¡Ah! ¡Vengan los trans! ¡Vengan los trans! ¡Vengan los trans! ¡Vengan los trans! ¡Diki! ¡Diki! ¡Uno, triun, guapa! ¡Voy a Morales! ¡Sombre el blog en la gente de Recuerde! ¡Anne de los grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo haremos! ¡Ay, no lo haremos! ¡Acorre a Morales! ¡Ay, ay! ¡Acorre a Morales! ¡Viva, Virgen! ¡Ya high! ¡Porque hay que tener! ¡Ya Quirá no moran! ¿Qué? 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 Me dedico en el platino y por la gira es certificado ¿Qué? Lo cual es manejante imagínate en el viejo El puertificado En el tiburón tipo te lo vinao Te lo tengo brinao Te lo palo en un camino que tiene la humanidad Te lo tengo petao, petao, petao Ninguino sonando Pa' que se pongan los amamandos Cuando tuvieron jugando Lo salgo chupando Chupando Como te lo en el culo Te lo tienes pa' ti, te lo tienes pa' ti Puse la nombre de ustedes Y la vuelve más ni que ninguno lo vi ¡Ya! 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 La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida I'm gonna make it I'm gonna make it I'm gonna make it I'm gonna make it Todo mundo sabe cuando llego Neces en el nick y llame el moneymaker Yo tengo el aceite Aunque siempre he ido el lowkey Ya le traje todo mi hater Si se preguntan Si vendí en la verdad o si todavía tengo la 1 Si no me duele tengo otra pregunta Porque no se juntan Y me sueltan pero en banda de camión Y yo Dice Dice Yo! Yo A correrlo related Dette lado Sube los dedos Sube los dedos Uno Dos ¡Suscríbete al canal!